Hola a todos, soy DomPJC y esto es Far Cry 4 y bueno, algún día voy a decir Far Cry 3, sin querer Tío, justo a tiempo, soy Jair Estaba pensando que debíamos hacer algo juntos y ¡Bum! ¡Aquí estás! ¿Tú me llamaste? ¿Algo juntos? Juntos como monos y plátanos, rápido, si digo monos, ¿en qué piensas, tío? En plátanos Claro En ídolos, tío, ídolos monopaganos ¿Cómo? Hacia mis primos los monos, estoy intentando compensarles por los chalequitos de C4 ¿Los qué? Como una desintoxicación, pero con armas Me encantaría hacerlo yo, pero mira, aquí están Coco 6 y Bongo 2 Ni un gramo de grasa, tío, se congelan en lo que dices Chimpa Chups Y es un problema, porque se dice que hay una estatua de mono en una cueva en lo alto de las montañas Y yo sé dónde ¿Cómo que se dice? Pues eso, tío Mira, el ejército real también busca esa estatua, así que date vida Madre mía, este tío está machalado, chaval Ahora pues necesitaría otra cosita, ¿no? Pero bueno Vale, 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 vale O sea, nos vamos de viaje al Himalaya Genial Porque además lo que necesito, perdón Lo que necesito, veis aquí en creación Lo que me he hecho ha sido esto, bolsa de munición pesada Y bueno, prácticamente lo que necesito es... ¿Dónde está? Pistolera No, no, no A ver Vale, sí, es bolsa de munición para mejorarla Pues sería leopardo de las nieves También creo que necesito... Y aquí también Bolsa de explosivo Ambos necesito... O sea, en esta necesito dos Perdón En esta necesito una Y en esta necesito tres Así que... Y lo he dicho bien ¿Vale? Aunque parezca que hay dos No, porque si le quitas una Hay tres Y parece que ya está Aunque me gustaría encontrar también algún oso de las nieves o algo O el Yeti Que supuestamente está Pero bueno Vamos al Himalaya Creo que no se puede ir al Himalaya cuando tú quieras Simplemente solamente en misiones Creo, ¿eh? Vale, encuentra la estatua del mono Bueno, bueno, bueno Espérate ¿Es amigo o enemigo? ¿Es enemigo? ¿Me ha visto o qué? ¿Pero aquí hay qué? ¿Hay gente ahora? No, no Se larga No, qué cosa más extraña Bueno Eh Glaciar Mapadma 25.400 Uah, chaval Vale Oh, y estoy viendo ahí a gente Vale, vale Vale Y Oigo, oigo Ahí hay otro Y no veo más nadie Por ahí tiene Mira, chaval Ahí hay otro Y parece que no hay más nadie ¿Seguro? Hmm No me fío yo Eh Vale, no me fío yo, ¿eh? No me fío yo ¿Y por qué vas corriendo? Mentira No voy corriendo Eh Ahí he visto yo Ah, no, no Es una piedra, chaval Pues parecía la cabeza un nota Vale Primero vamos a ir a por ese Digo yo O no Ahí vamos por aquí Vale, tenemos Uno, dos Y tres Genial Mierda Vale, vale, vale Mejor Vale Vale, me cargo a ese Y Mierda Ahí me ve, tío Ahí me ven No, Pablo Fallas Vale, muerto Vale, ahí hay otro Cuidado Mierda Acabo de fallar Y Vale Muerto Allí hay otro Vale Muerto Genial Tiro en la cabeza Y ese También muerto Chaval Y Ahí hay otro Muerto Y ahí Casi otro Que va a morir En En Que me pongo nervioso Chaval En breve Bueno, pues Están todos muertos No de la forma Que me hubiese gustado La verdad Había Muchísimas más peñas De la Que había O sea, de la que me esperaba No sabía que esto Iba a estar Custodiado Vale No hay nada Genial Ya empezamos bien Entra en el glaciar Tío, no me cortes el rollo Espera, espera No te desempalmes aún Si los colegas de Pagan Siguen ahí arriba Me juego el cuello Que ellos tampoco tienen La estatua Quizá la estatua De ese chimpané Siga por ahí Al fresco Oh Un momento Sí, ya lo tengo Menuda corazonada Tío Echa un vistazo Al glaciar Pues vale Como tú digas Como tú digas Bueno, pues nada Vamos a echarle Un vistazo Lo único Que Hay que Pillar eso Y lo voy a tener que pillar Desde abajo O vale Pues nada Lo pillaremos desde abajo Se la actuamos Y nos enganchamos Y para arriba Que nos vamos Ya, muy bien Me dejo una cajita Lo sé Estoy consciente Pero bueno Ya, ¿qué se va a hacer? No sé si me podría saltar de aquí No, da igual No lo voy a hacer No lo voy a hacer No quiero morir Je Y vamos a curarnos Un poquitín Genial Entra en el glaciar Vale Ya estoy dentro Vale Pues he hecho un cortecito Porque estoy ciego Y no he visto Los nota Que hay aquí delante La verdad Como ese Ya me iba yo A precipitar Fijaos Fijaos Lo que ha pasado ahí Vale Uno menos Bueno Bueno Pues nota Ese pasa De la Aseguraos De que la zona Es segura Recibido Estad atentos Tenemos que encontrar A ese Cap Pues casi Todos muertos Digo casi Todos Porque falta Todavía Algunos Dios Acabo de morir Toma Pilla Vale Pues no No he muerto Pero vamos No sé Como no he muerto Entre la granada Y los tiros Que me ha pegado El señor ese Porque lo tendré Normal Si lo tuviesen difícil Habría muerto Vamos Eso seguro Vale Vamos a buscar algún No sé Es que aquí no creo Que haya ningún animal ¿No? Ni leopardo Ni nada Vale Vamos tranquilamente Por aquí Ahí veo Munición Creo que es munición No lo sé Con seguridad ¿Qué es esto? Munición Genial Y hay que tener Cuidadito Aquí A ver Cajita Cajita Por aquí Hay cajita Ay Su Cuidado Cuidado Están todos Delante Cuidado Aquí Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Madre mía Ahí la peña Ejercitándose Y todo Ostras chaval Que guapo ¿No? Vale Pues supongo Que podríamos Cargarnos Al grandullón Muerto Otro Otro menos Voy a escalar Vale Aquí Cuidadito Cuidadito Porque nos pueden ver Mierda Mierda No le he dado Vale Perfecto Y me queda uno Me queda uno Que está aquí ¿Pero qué? ¿De dónde ha venido Eso? Pues de detrás de ti Chaval Vale Muertos Todos muertos 60 XP Chaval Por el acuchillamiento Genial Aquí vemos Más munición Perfecto Que además Oh Chaval En serio Me voy a congelar De frío Es más Me parece que Lo he pisado un poco He pisado un poquito De agua Y ya Y ya me iba a morir Yo de frío Vale Por aquí nada Bueno Supongo que tendremos Que equiparnos ¿No? ¿O no? ¿O no? Creía que nos íbamos A equipar Pero parece que no Pues nada Al agua pato ¿No? No, no, no Escalar, escalar Espérate, espérate A lo mejor Simplemente Hay que utilizar esto Para algo No, no No entender Entender No entiendo Esto Yo no entiendo Esto Vale, pues genial Ya sé por dónde Hay que ir Así que nada Perfecto Bajamos Subimos Bueno, subimos Bajamos Que madre mía Chavales Estoy un poco loco ¿Eh? Seguimos por aquí Seguimos por acá Seguimos por aquí Corre, corre, corre 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 Y por aquí No he ido yo Venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Vamos Madre mía Ahí a punto Me muero Vale Voy a curarme un poco Ahora voy a aprovechar Para arreglarme el dedo Y también voy a aprovechar Para arreglarme la muñeca Que es que lo tengo todo incompleto Vale Y genial Seguimos por aquí Chaval Me había ido para el otro lado Cruza el agua Como que cruza el agua Vale, vamos a continuar Porque parece que podemos Bueno, o no O no O sí Vale Y aquí viene Aquí viene la nueva habilidad Que todavía no había hecho Porque no me atrevía Y es muerte desde abajo Coste 1 Aceptar Y ahora Eliminar Genial Vale Genial, la verdad Y me han dado 100, chaval Flip, paz Vale Cuidado Que hay peñita Peñita Y peñita de la buena No ha muerto Me cago en todo No sabía que estaba Cuidadito Cuidadito Sí, sí Deberías Ir a ver Deberías ir a ver No, 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 no No pasa nada ¿Dónde rayos? ¿Va a explotar? ¿El qué? Iba a decir Chaval Pero ya lo he visto Chaval No sabía que había ahí uno No sé cómo cargarme al gordito Con el franco Con el franco a lo mejor Es que habría que darle ahí A Ahí atrás Piedra, tío Vale No sé dónde estoy Eso es bueno Vale Espero que no Al límite Me cago en todo Chaval 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 Esto está siendo complicado ¿Eh? Le he dado a él Creo Está Se están paranoiando Pero tela No Toma En toda la boca No sé Dímelo tú Que llevas un traje ahí Chaval No tienes que pasar calor Loco ¿Eh? Mierda chaval Y fallo otra vez No, no, no Apaga 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 Vale Se me está complicando esto De una manera Increíble Ah, mira Que está mirando ahora para atrás Ah, no Está para adelante Está mirando para adelante No, sí Ahora Espérate Justamente ahora no Ahora sí Chaval No costaba tanto ¿Eh? Vale Pues nada Proseguimos Tenemos esta pedazo De arma Que me gustaría Pillar La verdad Y creo que la voy a equipar Creo que la voy a equipar Por Vale Genial Puedo, puedo Fijaos Sí Madre mía ¿Eh? ¿Eh? Que guapo ¿No? Oh chaval Fíjate No Puedes Pasar Y ya nadie pasa Genial Genial La verdad Bueno Pues me la voy a dejar Me la voy a dejar Porque me gusta No es que tampoco Va a servir Para nada Así que de momento No De momento No Porque no me va a servir Para nada Creo Uy Que creía que había aquí Una caída Que la hay Pero bueno Es que esta caída Tampoco es para tanto Chaval Flip 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 Vale, vale, vale Seguimos por aquí Encuentra la estatua de mono Y aquí Aquí va a pasar algo Como que hay un oso Y que también hay Leopardos Luchando Entre ellos Así Y no tengo Ah, que lástima Cuidado Cuidado que te caes Cuidado que me muero Si señor Si señor Si señor El oso Bueno, el oso ya no lo necesitaba Pero por si acaso Así que Uff Uff Madre mía, eh Me ha costado Me ha costado también Vale, pillamos Genial Para la mochila Como no Me gusta, eh Me gusta Ahí toda la sangre En la mochila Que asco, chaval La mochila tiene que estar De sucia ya Y de podrida ahí Madre mía Vale, por aquí tiene que haber Alguna fiera Por ahí salvaje No sé Por dónde Porque No lo veo A lo mejor Pues me la voy a intentar cargar Y si es así Pues mejor Vale Creo que estaba Contra un oso Contra algo, ¿no? Debería estar ahí Creo, ¿eh? Porque si estaba Gruñendo Contra algo Será por Algo Pero bueno Aquí ya vamos a poder Craftearnos Algo nuevo Como veis En la parte Inferior Derecha Y es ¿El qué? Pues 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 Aquí Estas dos cositas Bolsa de munición Pesada Y bolsa de explosivos ¿Qué prefiero? Munición pesada La cual Pues depósito De lanzallamas Bengalas Cohetes Y munición De lanzagranadas O bolsa de explosivos Lleva hasta Hasta cinco C4 Y cinco minas No, me interesa más Esta, la verdad Y bueno Creo que ya está Tres piel Vale Pues Ahora necesito Pueden matar a tres Genial O a dos Depende de cómo los mate Así que venga Vamos para arriba Y supongo que habrá Otro animal arriba Por eso se estarían Comunicando Entre sí Aunque tampoco Tiene mucho sentido De que si le he pegado Un flechazo Pues no se moviese Pero bueno Ahí hay un animal ¿No? Sí, míralo Míralo Vale Me lo podría cargar Con franco Con franco Pero No me lo voy a cargar Con el franco Vale Subamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Espero que Aquí no haya nadie No, no parece Sigamos por aquí Y cuidadín 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 Vale Pues vamos a bajar De forma Vale Y el último Ven para acá O no No Mierda No contaba yo con eso Y muerto Genial No, 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 no No Me cago en todo Tío Vale, vale Por ahí se puede subir Chaval Digo A lo mejor No se puede subir Por una de las extrañas razones O algo Y me he quedado sin la piel Chaval Vale Vale Pues recogemos La flecha Genial Y También recogemos Tanto la piel Como la carne Aunque aquí aparezca solamente la carne La carne supuestamente Nos sirve mucho la piel Y como veréis ahora En creación Pues vemos que hemos pillado dos En vez de uno ¿Por qué? Porque lo hemos matado limpiamente Vale El sitio tiene que ser Pues la mano O algo ¿No? O Por aquí Tiene que ser ¿No? Digo yo No sé Por dónde es Pero debería ser Por aquí Así que nada Vamos a ir Hmm Hmm Debería ser este sitio Tío Pero al parecer Parece que no A ver Por ahí no se puede entrar ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? Las tatuillas de mono ¿Esto es? No, no O sí Sí, esto es No, está por el otro lado Ah, amigo Está por aquí Ah, amigo Vale Amigo mío Pues nada Huyamos Que se va a caer todo O se cae todo O vienen a por nosotros Una de dos Vale, vale, vale Tranquilo Y Y Genial ¿Cómo que dispararle? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Me cago en todo, tío Me cago en todo Y ese Ese de dónde ha salido, chaval Ese de dónde ha salido No, 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 no Es que claro No puedo hacer nada Contra el fuego, tío Muerto Muy bien Genial 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 Bueno, pues Habréis visto Un corte Seguramente Porque soy muy manco Y aquí lo voy a demostrar ahora Porque, madre mía Le he dado, le he dado Pero no ha muerto Porque, ah No quiere morir Y Y lo ve Soy muy manco O sea Es lo que os digo Es lo que os digo Menos mal que el autopuntado Más o menos Ayuda Ayuda y bastante Ah, ahora no puedo Escapar de aquí Hora de cagar, chaval Hora de cagar Muy bien, Pablo Y fallas Genial, eh Ahora apunta a recargar Ole tus huevos No, no Venga a recargar también Claro que sí Claro que sí, chaval Claro que sí Flipo Yo En serio Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Y no mueren Tío Y no mueren O sea Ahora que les pasa Que no mueren Ostras chaval Pero como Como puedo apuntar Tan mal Pregunto O sea Como puedo apuntar Tan mal Que cojones me pasa Tío ¿Qué cojones me pasa Para apuntar Tan mal Tío Es que no entiendo No comprendo No comprendo Aprovecha para curarte En serio Es que lo que me ha pasado Lo he intentado ya Como unas 4 o 5 veces Y me han matado Y me han matado Exactamente igual Un rato otra vez Porque lo vas a necesitar Muy bien Muy bien O sea Y me ha quitado Toda la maldita salud Toda Chaval Toda Flipas Y ahora más Que voy a flipar yo Porque voy a pillar De una forma Escandalosa ¿Dónde está el otro? Tío ¿Dónde está el otro? En serio Voy a aprovechar Para curarme Un poquito más Pero vamos Madre mía Cómo estoy pillando En serio Y ahora el otro No sé ni siquiera Dónde está Vale Recarga No Es que no Es que no ¿Cómo me ha dado? No me ha dado Tío No me ha dado Tío No me ha dado Qué falso Chaval Qué falso No me ha dado Ha apuntado A no sé dónde Y no me ha dado Pero bueno Por fin Chaval Por fin Ala Venga Tú con la puntería mala Loco Luego me quejo yo Y luego me quejo yo Chaval Chaval Flipo Flipo Con mi puntería Y flipo Con todo En serio No sé qué me ha pasado Hoy con la puntería Pero No sé Será de haber jugado Al battlefield O algo Porque O si no No me lo explico Si no No me lo explico Vale Hay que huir Por el mismo sitio ¿Cómo? Espérate 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 Aquí me dice Que tengo que ir Para allá Pero yo no entender Me engancho aquí Y vámonos A ver si puedo llegar Yo ahí Que supongo que sí Ahí está Genial Y aquí Vemos un RPG Bueno Vale Pues ya estamos aquí Eh Que te caes Ah muy bien Ole Ah vale Vale Nada Nada Que es que creía Que me decía Que era por Por ahí abajo Chaval Iba a flipar ¿Eh? Ahora Porque subir Para No me hago daño Eso Está genial Y Y Me engancho En el otro Sí señor Chaval Madre mía Esto es más falso Pero bueno Aún así Está bastante guapo Y esto Una nota A quien lo encuentre Si alguien encuentra esto Por favor Lleve el mensaje A las autoridades locales Estábamos intentando Refugiarnos Bla 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 Muy bien Ya lo leeré De todas formas No sé quién ser La tengo Sácame de aquí Claro tío Soy el viento Que impulsa tus alas Madre mía Pero no te hagas ilusiones No soy monógamo Lo intenté Pero era una mierda No se le pueden poner puertas al campo Lo que hay Usa el mapa Tal Viaje rápido A cualquier puesto ya liberado Eso ya lo sé A Yugi Y a Regi Se les busca en la India Por varios delitos de fraude Relacionado con turista Contrabando Madre mía ¿No? Quita eso de Emi Sí No ¿Serpientes en la nieve? No Está bien Seguro Que fue lo bastante épico Como para apaciguar A los dioses mono Oye Y cuando encuentre Las demás Te aviso ¿Vale? ¿Entonces hay más? Jejeje Bien Vale ¿Tienes mi número? Ah ¿Quiero que tú el mío? Sí ¿Y tu dirección? Madre mía Qué miedo da En tu dirección ¡Puff! Es una belleza ¿Perdona? ¿Tengo mujer? No lo sabía Jeje Porque creo que Soy bastante joven ¿No? Por eso Me extraña A ver Eh ¿Ahora dónde? Pues eso me pregunto yo Nada digo Pues eso Pues no digo nada Jeje Genial Más 500 puntos Lo cual Pues no sé Si me dará Es que esto Todo esto Se bloquea Con Eh Con Con misiones De historia Así que tampoco Puedo hacer más nada ¿Lo ves? Toca dos campanas Ah no 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 Espérate Aquí me dice Cómo se bloquea Oh No sabía yo esto No sabía yo esto Chaval Ah bueno Pues empezaremos A hacer esto Completa un encargo De Longinus Experto en munición Genial Pues ya empezaré A darle Caña a esto Bueno Supongo que nos vamos A echar otro Eh En donde Ah por cierto Esa arma No sé si la podré Conseguir o no La verdad Supongo que sí ¿No? Porque me venía Con el Con el DLC ¿No? Que me venía incluido Así que bueno Vamos a ver si tenemos Algo que hacer Por aquí Que parece que A simple vista Pues no Ir a la L De Longinus Así que bueno Vale Vamos a ir Bueno pues Ya estamos Aquí en Longinus Así que nada Genial Aparcamos un poquito Más cerca Y perfecto Madre mía Que crack Que crack Cuadrado Y ya está A ver Que nos cuenta Por un valle Tenebroso No tengo miedo A nada Porque tú Estás conmigo Salmos 23 4 Me alegro De volver A verte EJ ¿Vienes a trabajar Para el señor? Eso creo He de confesarte Algo EJ Si Tengo Miedo No al mal De los hombres Con ese Es sencillo Lidiar No Es al mal Dentro de mí Al que temo Recuerdas mis pecados Ese terrible Asunto Del que te hablé Hablas de los diamantes ¿No? Sí Y la sangre Del cordero Lava todos Los pecados Pero para ser Puro He de arrepentirme Y hacer acto De contrición Se está pecando Igual en Kirat Y hay que remediarlo Encuentra Una oveja Extraviada Síguela Y llegarás A una cámara Tráeme lo que encuentres Dentro Entendido Esto es de la Biblia Supuestamente Y supuestamente Lo que está hablando Ahora mismo Es sobre Espérate Que no me quiero Equivocar Y es sobre Moisés Me parece Sí Moisés La historia De Moisés Y la zarza ardiente O algo así Creo que era ¿No? Que bueno Creo que era Moisés No estoy seguro Me parece que sí Ojo Que no estoy seguro Ya lo digo yo Pero me parece Que era Moisés Y decía Es que no lo sé No lo sé con seguridad Pero bueno Da igual El caso es que Era pastor Y Una oveja Pues se descarrila Se descarrila Perdonad Y bueno Va hasta una cueva Se mete dentro Y cuando el nota Vuelve a la cueva Encuentra Y le habla El señor Le habla Dios Sí Yo creo que era Moisés No Uy chaval Casi la lío Le doy a cuadrado Casi la lío Le doy a cuadrado Para bajar Porque con cuadrado Se baja Pero no sé ¿Qué cojones? Se acerca el traficante La pregunta es ¿Por dónde se acerca el traficante? Por ahí ¿No? Vale Genial Bien Ahora ya estoy Dentro del coche Así que vamos a seguirlo Con tranquilidad Si va tela de lento Tío Pero bueno Vamos a ir por aquí Por el bosquecillo Por este otro camino Chaval Te han detectado Hasta la cámara Supuestamente No me tenían que haber detectado Pero bueno Vale 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 Estamos bien Vamos bien Vamos bien Está demasiado lejos ¿Cómo que está demasiado lejos? Chaval Si voy yo también A tope A tope con la tope Si aquí no chocamos La liamos Vale Hay que seguirlo Hay que seguirlo Pablo No Eh Eh Chaval Chaval Vamos dale 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 Conducción No No quiero conducción Es que le da sin querer Vale dale 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 Por aquí es un atajo Genial Si no nos chocamos Claro está Ahí está ¿Cómo? Ah esto no se puede romper En serio Me cago en panini Tío No pasa nada Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Si señor ¿Cómo domino? ¿Cómo? Domino la curva Me quería meter por ahí Porque lo he visto tarde Lo he visto tarde Pero bueno Abandonando la misión Vuelve al objetivo Tranquilo Tranquilo chaval Estoy ya en el objetivo Vale pues nada Me largo Me largo de aquí Nada Me atropella mi propio coche Y ya está Mata al traficante Venga Y venga Ahí está Perfecto Genial Genial Hay muchísima gente aquí Por el camino Nada No puedo pasar por aquí ¿O qué? Cago en panini Ahora No Tampoco tío No puedo pasar por ahí Que coraje me da tío Nada Más abajo todavía Qué coraje que me da chaval Pues nada Tendré que ir por aquí Será la zona Indicada Vale pues Estamos aquí Este es mi segundo intento El primero Prácticamente ha fracasado Más que nada Porque he tenido que cortar Así que Más que nada Porque me he interrumpido Pero Por suerte Más o menos Me he quedado con la copla De donde están los enemigos Y Y es abusivo O por lo menos Así me lo parece Muy bien Genial Genial O así me lo parece A simple vista ¿Por qué? Porque ahí hay Mucha peña ¿Veis? ¿No? Y creo que saben más No lo sé con seguridad La verdad Vale A ese Creo que me lo voy a cargar Así a priori No Debería o no Yo creo que sí Ah Y ahora me han visto No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Chaval Madre mía Me lo he cargado a todos Joder Ha salido estupendamente La verdad me conformo Vale Buscamos aquí Y Obtenemos pues La llave de la cámara Genial Pillamos el arco Como nos Hemos acostumbrado ya Y Vale Esto no lo quiero De momento no lo quiero Y Hay que abrir aquí O entrar aquí En esta cámara Mierda En serio Pablo Vale Vale Viene Viene Otro Viene Otro Viene Otro Y me ha visto Claro que sí Porque No sirve para nada Es que Donde le he dado En el En serio Soy gafe Le he dado En la maldita mano Tío En la maldita mano No sé Como habrá Es como en el Assassin's Creed Unity Que Dispara un nota En la cabeza Porque me lo pedía Era un requisito Y resulta que Ah Justamente le doy en la mano Pero O sea Pero por error O sea No porque yo sea malo Ni nada Igual que aquí Creo que aquí va directamente O al cuello O algo Oh Están aquí todos muertos A ver A ver A ver Me estoy Me estoy liando Ahora mismo ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí tendremos que hacer Amigo Aquí están los diamantitos Y Uy Llegó los diamantes ¿Por dónde? Por aquí Supongo Vale Sí Por aquí Abrimos Y cuidado aquí Bien Cuidado aquí Que van a venir Tokiski Tokiski Mierda Eso no lo tenía que haber hecho No, no, no ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Tío ¿Quién me ve? Oh No, no, no Yo no quiero esto Chaval ¿De dónde ha salido ese? Muy bien Genial Muerto No me han visto Y me vieron Y me vieron Y me vieron Tío En serio Me tienen que ver Me tienen que ver Vale, vale Espérate Chaval, chaval Chaval Tú que estás con la escopeta Pues tomen Todo el cuello Y otro con la escopeta Toma En toda la cabeza Y falta otro Falta Falta uno Falta uno Falta uno Que está Aquí Ya está, ¿no? Sí, ya está Uh Sí, señor No, no, no Espérate, espérate Ahí está, chaval Que cambiaba yo mi arco Vale Pues simplemente ahora Saldremos de la zona Y ya está, chaval Fíjate con la cerilla ahí Madre mía Estoy todo fuerte, ¿no? Estoy todo loco Venga, dale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Oh Vale, genial Hemos aterrizado más o menos bien Y un franco ahí Chaval Y me da Y me da Bueno, vamos a quitarnos los cristales De la mano ¿Y por qué digo los cristales? Porque Como veis tengo Un millón Un millón de cristales tengo Así que venga Otro menos Son infinitos Son infinitos No hay otra animación Pero bueno Mira Otra animación Venga Ahí a tope A tope con la cope Vale, genial Vamos por aquí Aquí hay Tiros por un tubo Aunque de momento Lo que son tiros por un tubo Tampoco, ¿no? Porque no me han disparado mucho Pero bueno Son tiros Aquí no hay ningún control Ni nada Creía que iba a haberlo La verdad Creía que iba a haber Venga, pues Ya estamos aquí Con la misión Ya completada Y vamos a dejarlo aquí Supongo Esto para mí Y ya está Una cacería breve Pues sí Ha sido más o menos breve ¿No? Aunque Para vosotros sí Para mí no tanto Ya que Bueno Yo he tenido que salir Y tal Así que nada Experto en munición Se ha bloqueado El menú de habilidades Genial Y lo vemos aquí El cual Es este Experto en munición Aumenta en gran medida La velocidad de recarga De todas las armas El cual está muy bien Pero coste 4 El cual Pues no está tan bien Y esto pues Lo empezaré a desbloquear Yo a medida que avance Un poco también En misiones secundarias Porque esto por ejemplo Es fácil, ¿no? Compite en un encargo De carreras Sin más Este por ejemplo Ya lo tengo O sea Pero no lo tengo comprado Este otro Destruye un convoy De tal Que Esto creo que no lo he hecho Todavía Esto completa un encargo Eliminación con granada Eliminación con cobertura Con cobertura Hmm Bueno Habrá que hacerlo, ¿no? Ojo por ojo Aquí tenemos Sin parar Chaval Llega a nivel de karma 4 Necesita uno más Uy Vale Aquí moviendo montañas Este está más o menos Es que tampoco Este tampoco Es que esté muy bien Libera dos puestos Sin ser detectado Necesita dos o más Pues 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 Sufre menos daño Al caer Hmm Es interesante también, ¿no? Pero vamos Tampoco es muy interesante Y este tampoco Así que nada Cazador Toca dos campanas De un Bla, bla, bla Muy bien Pues este tampoco Que sea Cuando apuntas con el arco Con el E2 Se reduce mucho el balanceo Ah, pues mira Ese no está mal La verdad Tirador ocasional Costeo La precisión De la mayoría de las armas Mejora mucho Al disparar desde la cadera Sin usar L2 Este no está nada mal En la verdad Este no está nada mal Y este en verdad Tampoco Hmm Control de la respiración Vale Pues hay bastantes Cosillas, ¿no? Eliminación con vehículo Esto me gustaría hacerlo ya Lo que yo no veo es Eliminación pesada Esto es Destruye un convoy De la ira de Pagán Pues nada Esto lo haremos O ya lo habré hecho No lo sé Si lo habré subido ya o no Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Una cajita por aquí Como no Eh Cajita 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 Y pillamos Cajita Nuevo encargo De Longinus Pues nada Ya lo haremos Ya lo haremos Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós